Perfecto, iniciamos con la junta aclaratoria de la licitación ADQ-LPL-008-2021 correspondiente a la compra de chalecos balísticos para el personal de seguridad del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Buenos días, bienvenidos. Buen nombre a la licita, ciudadano de Roma del Carmen Oroco González. Presente. Ciudadano Jorge López Sosa. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Macil Padilla. Presente. Licenciado Escribidón Rodríguez Velázquez. Presente. Licenciado José Jesús Mariso Vardar Gámez. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Licenciado Tamacio Ramírez Torres. Presente. Y como área requiriente, el ciudadano Roberto Castro de Alba. Presente. Y el licenciado Miguel Ángel Gómez Mora, también como área requiriente, y su saludado Fernando Cárdenas. Comentarle al comité que tenemos presentes dos proveedores que van a estar participando en la licitación, en la junta aclaratoria, que es Guadáctica SADCB, representado por Ricardo González. Bienvenido. Presente. Yatlas SADCB, representado por Gerardo Arturo. Sí, bienvenido. Presente, buenos días. Y comentarle que tenemos cuatro proveedores que mandan preguntas en tiempo y forma por correo electrónico, y vamos a darle lectura conforme fueron llegando. Vamos a iniciar con la primera, que es la empresa de Guadáctica. La pregunta número uno. Solicitamos a la convocante de indicar si se debe entregar muestras físicas de los bienes ofertados, junto con las propuestas técnicas. Se sugiere a la convocante que dicha muestra física sean entregadas con los bordados y etiquetas solicitadas del municipio de Tepelán de Morelos, Jalisco, tal y como serán entregadas por el eventual proveedor adjudicado. ¿Se acepta? Deberá entregar muestras físicas, mas no se requieren bordados en los chaleos. Pregunta número dos. Con respecto a los tiempos de entrega, la convocante deja a criterio de lo oferente hacer una propuesta al respecto. Se sugiere que estos tiempos de entrega no sean mayores a 15 días naturales a partir de la fecha del fallo de la licitación. ¿Se acepta? El tiempo estimado de entrega no será mayor a 60 días naturales. La pregunta número tres. Para brindar certezas y calidad de... se sugiere a la convocante, se solicita el registro de la marca Antelipi de los productos ofertados. ¿Se acepta? No necesariamente. Las preguntas de carácter técnico. La pregunta número cuatro. ¿Se solicita a la convocante pedir que el chaleco y las placas ofertadas cuenten con el certificado NIJ-01.06 del Nacional Instituto de Justicia de los Estados Unidos? ¿Se acepta? Sí, en el caso del chaleco. En el caso de placas, pues no se están necesitando placas. La pregunta número cinco. Se solicita a la convocante, para brindar certeza de legalidad y se cumpla lo descrito en la Ley Federal de Seguridad Privada, que las empresas o oferentes cuenten con el permiso federal vigente emitido por la Secretaría de Gobernación para la comercialización de chalecos y placas blindadas. ¿Se acepta? Se acepta. La pregunta número seis. Se solicita a la convocante indicar si es correcta nuestra apreciación que una empresa que oferce productos de fabricación extranjera no podrá ser tomada en cuenta. Lo anterior para dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 26-28 de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Lo anterior al menos que demuestre que tiene un grado de contenido nacional del 50% con certificación original emitido por la Secretaría de Economía, único documento legal válido para comprobarlo. La licitación es loca y es a pegarse a las bases. La pregunta número... Perdón, la conformidad de la Ley de Compra Documental y de la Ley de Adquisiciones y Municipios. Perfecto. La ley... La siguiente empresa viene siendo, que nos manda preguntas, es Yatla. Vamos a darle lectura a las preguntas. Pregunta número uno. Entiende hasta el instante que podrá presentar la propuesta cualquier persona con poder simple habilitado para tales efectos. ¿Es correcta nuestra apreciación? Es correcta. La pregunta número dos. El escrito de interés en participar que menciona la convocante que los dictantes deberán de presentar. Entendemos que siendo las preguntas enviadas por correo electrónico, este se acudica a la misma, tal y como se hizo esta licitante. Pero debemos incluir dentro del sobre de las propuestas técnicas, en las bases bien enmarcados, qué es lo que va dentro de las propuestas técnicas y económicas. Leer las bases y apegarse a las bases. Apegarse a las bases. La pregunta número tres. ¿Cuál es el tiempo de entrega requerido por la convocante? El tiempo de entrega no será mayor a 60 días naturales. La pregunta número cuatro. Nos indica cuándo y dónde deberán presentarse las muestras. En la apertura de sobres. La pregunta número cinco. La convocante expresa cuatro puntos de ajuste, dos en hombro y dos en costado, reforzados en contacte de uso rudo. Debemos entender que deberán contar con hebillas plásticas y velcro o únicamente deberán de contar con velcro. Los requisitos son mínimos, por lo que el operante podrá proponer chalecos de igual o mayor calidad. La siguiente es el provador número tres, que es conexiones y vigilancia por dimensiones SADCB. Y vamos a dar lectura a las preguntas enviadas. Pregunta número uno. ¿Podemos ofrecer bienes de características diferentes? Aquí la respuesta es ajustarse a los requisitos mínimos de la presente licitación. La pregunta número dos. La convocante estipula como evaluación de las propuestas el criterio de costo-beneficio con los siguientes criterios de adjudicación. Inciso A. Calidad y marca del producto. B. Garantía del producto. C. Tiempo de entrega. D. Experiencia. E. Precio y descuento ofertado. F. Valor agregado a la propuesta. Con todo respecto, ¿cómo determino la convocante que un participante cumple con encima de otro sobre los parámetros mencionados? Ya lo mencionamos, no es la convocante la que define, sino es el comité quien define quién será adjudicado. Y ellos valorarán la calidad y la marca del producto que están ofertando, viendo el análisis de las características que ofertan. El tiempo de entrega que cada proveedor pone. Experiencia que ya viene marcada directamente en el currículo que también viene en las bases y van a venir en los sobres. C. Precio y descuento, también cada proveedor determina. Y el valor agregado que el proveedor determina. La siguiente, debemos entender que tratándose de costo-beneficio, no se adjudicará al participante que ofrece el precio más bajo. Es correcto, el comité no verifica nada más el costo, sino también verifica todas las cualidades de cada proveedor. ¿Cuál será el parámetro o metodología para determinar el resultado de estas condiciones y obtenerlo? Son los que ya se mencionaron, que también están directamente en la comisión, que es la que checa todos los parámetros que se están mencionando. Tomando en cuenta que los criterios de adjudicación son calidad marca del producto, B. Garantía del producto, C. Tiempo de entrega, D. Experiencia, E. Precio de descuento ofertado, F. Valor agregado a la propuesta. ¿Qué es lo que ustedes consideran como valor agregado a la propuesta? ¿Serían ustedes tan amables aclarar, ejemplificar, especificar ese extremo? Bien, aquí se solicitan requisitos mínimos, por lo que el apartante menciona pruebas de laboratorios, certificaciones, pues ahí es donde hay mucha pauta, pues, de la calidad y el tema de garantías de esos otros temas. La pregunta número 3, según el criterio, insisto A, calidad y marca del producto, ¿serían tan amables la convocante de indicarnos cualquier marca que cumpla en esencial las especificaciones serán de igual forma consideradas o por el contrario a la marca que obtengan mejor requisados? ¿O en qué caso puede una marca por sí misma ser considerada como de valor agregado? Aquí los modelos o tipos de chalitos ofertados serán propuestas de los participantes. Estas son las preguntas que hizo la empresa de seguridad y equipamiento. Pasamos a la empresa número 4, que también nos envió sus preguntas, que es la empresa Argen Uniformes S.A. de C.B. Y pasamos a las preguntas, pregunta número 1. Chaleco balístico, ¿qué se requiere? ¿Es de nivel de protección 3, Yona? Sí, es correcto. La pregunta número 2. ¿El chaleco balístico que se requiere de nivel de protección 3, Yona, deberá estar certificado por la NIG? Correcto. La pregunta número 3. ¿El chaleco balístico que se requiere es de color negro? Correcto. La pregunta número 4. ¿El chaleco balístico que se requiere es de color negro, deberá de tener una garantía mínimo de 7 años? Deberá ser de mínimo 5 años. La pregunta número 5. ¿El chaleco balístico que se requiere es de color negro, deberá estar fabricado con polietileno de ultra alto peso molecular? Aquí es ajustarse a los requisitos mínimos de la presente licitación. La pregunta número 6. ¿Los paneles del chaleco balístico deberán cubrir pecho, espalda y costados? Aquí igual ajustarse a los requisitos de la presente licitación. La pregunta número 7. ¿Los paneles del chaleco balístico deberán tener impacto de arma de fuego para el nivel de protección 3A, de acuerdo a la norma de referencia NIJ0101.06, es decir, hasta calibres 0.357, hasta una velocidad de 448 metros sobre segundo, y .44 magnum a una velocidad de 436 metros sobre segundo, así como cualquier calibre inferior? Aquí es ajustarse a los requisitos de la presente licitación. Pregunta número 8. ¿Los paneles balísticos deberán contar con un forro interno contenido en material destil elaborado en nylon, herméticamente sellado con máquinas de ultrasonido, para evitar filtraciones de agua? Aquí igual ajustarse a los requisitos de la presente licitación. La pregunta número 9. ¿La funda externa deberá contar con una garantía de 24 meses, contar con defecto de fábrica y vicios ocultos en uso normal? Aquí deberá contar con una garantía mínima de 12 meses. Pregunta número 10. ¿La funda externa deberá estar fabricada en nylon, cordura ultrajar, de alta resistencia, con tratamiento hidrofugo? Aquí ajustarse a requisitos de la presente licitación. La pregunta número 11. ¿La funda externa deberá contar con las pruebas de laboratorio autorizado por la EMA, que es la entidad mexicana de acreditación? Ajustarse a requisitos de la presente licitación. La pregunta número 12. ¿La funda externa de la parte interna de la funda deberá contar con sistemas de tela perforada, resistencia a humedad y transpiración? ¿Exportar la humedad favoreciendo su evaporación? ¿Lo que hace dicha humedad se seque rápidamente? Además, deberá evitar que este se acumule. ¿También deberá conseguir que la prenda se enfríe durante el proceso y permita la circulación del aire por convección? Aquí es ajustarse y guardan los requisitos de la presente licitación. La pregunta número 13. ¿Deberá llevar en la parte posterior un sistema reforzado de arrastres de hombre caído ergonómico en un sistema de cinta de seguridad? Ajustarse a requisitos de la presente licitación. La pregunta número 14. ¿Chaleco balístico que se requiere deberá contar con sistema molle en ajustadores, frente y espalda? Ajustarse a requisitos de la presente licitación. La pregunta número 15. ¿Chaleco balístico que se requiere la funda deberá contar con etiqueta microbordado que garantice que el producto es de la marca ofertada? Aquí hay que ajustarse igual a los requisitos de la presente licitación. La pregunta número 16. ¿Chaleco balístico que se requiere deberá contar con certificado ISO 9001-2015? Los requisitos son mínimos, por lo que el ofertante podrá proponer productos de igual o mayor calidad. La pregunta número 17. ¿El certificado ISO 9001-2015 deberá estar explícito para comercialización, administración, diseño, fabricación, almacenaje, mantenimiento y distribución de chalecos antibalas, antipuntas, anticorte y doble propósito? Placas balísticas NIJ01-01.06, NIJ01-15.01. Aquí hay que ajustarse a requisitos de la presente licitación. Muy bien, son todas las preguntas de la empresa Armin y son todos los productores que nos mandaron preguntas por correo electrónico. Y aquí hay que ajustarse a requisitos de la presente licitación. Muy bien, vamos a dar lectura al acta de la Junta Actual de la Administración Pública Local ADQ-RPL-008-2021, pero quiero poner a consideración de los integrantes del comité que están presentes y los que están virtuales y también de los productores participantes en omitir las preguntas, que ya se leyeron, ya se oyen respuestas y leer nada más la parte esencial del acta. ¿Están de acuerdo? A favor de levantar su mano. ¿Bien, Miguel? ¿Los estados están de acuerdo? Virtualmente también. Pasamos a la lectura más de lo que es la acta. Lectura de la Junta Actual de la Administración Pública Local ADQ-RPL-008-2021 para la compra de chalecos balísticos para personal de seguridad pública del Gobierno Municipal de Tepatrán de Monal, Tepatrán. Siendo las 11 horas con 15 minutos del día 16 de marzo del año 2021, en la sala de la Junta de Elección de Produría de Tepatrán de Monal de Jalisco ubicada en la Avenida Mazamoro, número 814, local 7, colonia centro de Tepatrán de Monal de Jalisco y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones del Servicio para los Municipios de Tepatrán de Monal de Jalisco, se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Administración Pública local ADQ-LP-007-2021 correspondiente a la compra de chalecos balísticos para personal de seguridad pública del Gobierno Municipal de Tepatrán de Monal de Jalisco. Estando presente y enlazados virtualmente los servidores públicos e integrantes del Comité de Asquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Norojo González, rectora presidente del Comité de Asquisiciones, el ciudadano Jorge López Osa, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatrán, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepatrán de Ingenieros Civiles de Jalisco, AC. El licenciado Escribió Rodríguez Velázquez, representante del titular de la Unión Interna de Control. El licenciado Escribió Rodríguez Velázquez, representante del titular de la Unión Interna de Control. El licenciado Escribió Rodríguez Velázquez, asesor jurídico vocal permanente. Y el licenciado Fernando Plasencia, ingresor de Produría. Así como los invitados, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora. Atanasio Ramírez Torres, representación del encargado de Hacienda Municipal. Y tesorero, el ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario de Seguridad Pública. Y el licenciado Miguel Ángel Gómez Mora, coordinador académico, estudios como área requiriente. La bienvenida estuvo a cargo de la Presidenta del Comité de Asisiciones, la regidora Norma del Carmen Orozco González. Quien concedió el uso de la voz del señor Fernando Plasencia Íñez para dar lectura de las preguntas que las empresas detectadas enviaron a través del correo electrónico. Y que de conformidad con señaladas las bases del apartado de la cuenta aclaratoria, insisto F. Únicamente se responderán las preguntas que se recibieron físicamente en formato anexo 2 establecido en la presente convocatoria. O a las preguntas enviadas a través del correo electrónico. El área técnica será la responsable de la contestación a las preguntas presentadas por tal motivo. También se le concede el uso de la voz al licenciar a los ciudadanos. Roberto Castro de Alba, comisario de Seguridad Pública. Y Miguel Ángel Gómez Mora, coordinador académico, quien son los responsables de responder las preguntas recibidas. Se omite la lectura de las preguntas que se recibieron. Y hacemos el cierre del acta que viene siendo... Siento las 11 horas con 40 minutos. Me dio por terminada la cuenta aclaratoria cumpliendo con lo estipulado en la canalización de la administración pública local. ADQ-LPL-008-2021, invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas. El próximo martes, 23 de marzo del año, curso en punto de las 10.30 horas en las instalaciones de la sala de juntas, ubicada en la avenida Matamoros, número 814 local, centro. Y colonia, local, perdón. 814 local, 7, colonia, centro, entre los planes de Morelos Calista. 814 local, 7, colonia, centro, entre los planes de Morelos Calista. ¿Quién mismo, no? ¿Quién mismo, no? ¿Quién mismo, no? ¿Quién mismo? ¿Quién mismo? ¿Tiene que ir a pinzante? Sí, sí, ya tengo. ¿Quién mismo? ¿Quién mismo, no? Gracias. 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 Gracias.